¡Suscríbete! ¡Curtois tiene 90! ¡Aterstein con 89! ¡Oblac 90! ¡Islandia, India! ¡Irlanda, Italia! ¡Los italianos! ¡El mejor! Parece inmóvil Por ahí con 87 ¡Mexicanos! ¿No? Ok No ponía nada Vale, chicos ¡No ratings! ¡No ratings! Nos han dicho que no se pueden ser a la... ¡Vaya spoiler! Me acaban de decir No ratings Y estoy enseñando Todas las ratings ¡Claro! Si pone... Aquí hay un papel que pone No Ultimate Team Y no The Journey No El Camino Pero no pone que yo nos pueda enseñar los ratings Spoiler en directo, chavales Acabo de hacer todo el spoiler En directo Bueno, me van a crujir Igual se pierde el directo Entonces, los que hayáis visto el directo Enhorabuena Porque igual me hacen chaparlo He enseñado Las ratings Y ahora dicen que no Pero si dejan jugar Por ejemplo Habrá gente que habrá jugado La Champions Tú te metes en la Champions Y juegas con el Barça y el Madrid Y la gente ve las ratings Y la gente ve las ratings No, 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 no Que esto cha... No Como enseñe la intro de la Champions Me chapa en el directo La UEFA el otro día Me chapó el directo unos minutos Porque puse la intro esa Hay chicos que me han echado la bronca Que me han echado... Ay, 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 ay Y yo con todo mi nepe enseñando... Bueno, si os he enseñado ya casi todos los ratings A ver, os he enseñado las medias Pero no os he enseñado el ritmo Ni os he enseñado nada Habéis visto solo el numerito Pues Griezmann 89 Pero ¿cuánto corre Griezmann? Bueno, la verdad es que de Agüero Os he dicho lo que corre Agüero Vale, vosotros no digáis nada Aquí son todos ingleses Y nadie se ha enterado de nada Aquí nadie se ha enterado de nada Tampoco sabéis lo que corre Messi O lo que corre Cristiano O cuánto regate tiene Cristiano O cuántas skills le han puesto a Cristiano Solo os he enseñado un numerito Nadie ha visto nada Nadie ha visto nada DJ Spoiler No pongáis DJ Spoiler Porque voy a quedar como el spoiler de aquí Había gente que en sus directos Se metió en Ultimate Team Y hizo directo de Ultimate Team O sea que no le he cagado tanto No le he cagado tanto Aquí hay gente que está haciendo directo Viendo a un partido de Cristiano Contra no sé qué Y sale en la media de Cristiano ¿No? ¿No? Ay Dios, que la he cagado Es que la he cagado Es que creo que la he cagado Es que creo que la he cagado Me van a mirar mal ahora El que ha venido Es un Es un trabajador de EA Que lleva todo Brasil Bueno, lleva un montón de cosas El pavo Pero mirad Si yo pongo la final de la Champions Aquí en el modo este Pongo la Juve Pongo la Juve ¿Veis? Italia Juventus La gente aquí ha jugado a esto Inglaterra O no Contra el Barça Va a llegar a los Juventus Contra el Barça A la final Yo pongo esto Y hay gente haciendo directo Y se ve Cristiano con 94 Se está viendo en las medias Vivalda se ve en la media ¿Cómo que no enseña en las medias? ¿He hecho todo el spoiler? Sí Pero la gente Madre mía Si es que he hecho un directo Es que el directo se llama Directo de medias Encima Si os he enseñado todas las medias De la liga Todas Dicen que se ha chivado Un pelón Dicen que ha habido alguien Que me ha visto por el taxi Que se ha chivado ¿Quién se ha chivado? ¿Quién se ha chivado? ¿Quién se ha chivado? Para que hagamos un poquito también De el empleo Y ya Pero chicos No digáis nada de DJ y spoiler Por favor No digáis nada Porque ha sido brutal Ha sido brutal Bueno, bueno, bueno El spoiler que acabo Bueno Me van a chafar el directo Insisto Si habéis visto el directo entero Chicos Disfrutadlo Porque igual me hacen borrarlo Igual Se ha chivado un calvo Dicen que ¿Quién se ha chivado? Decidme el minuto En el que el calvo se chiva Hay mucha gente aquí Espera Os lo voy a enseñar Ahí veis el tifo De Cristiano Espero que no haya Spoiler Tifo Un momento, eh Mirad Ahí está todo Dios jugando Y alguno ¿Alguno ahí detrás? Se ha chivado Están diciendo Ay Dios ¿Quién ha sido el que se ha chivado? De verdad Disfrutad del directo Porque me van a hacer borrarlo Yo creo Os he enseñado Y el otro día hice spoiler De la camiseta De la tercera equipación Del Betis ¿Cómo se puede ser tan desgraciado? Ponen el papel Por favor Mirad Food or the journey ¿Veis algo de medias? Alguien ve que ponga aquí Medias Food or the journey Food or the journey ¿Veis algo ahí? ¿Veis que ponga Digimario No enseñes las medias No pone nada Tío Ya está Ya tenemos nuevo meme Nuevo meme en el canal DJ Spoiler Tócate los huevos Tócate los huevos Preguntadme ¿Qué es chivarse? Pues contadlo ¿Cómo que qué es chivarse? Chicos Os cuento Preguntadme cosas sobre gameplay Si queréis Yo os hago la croqueta Mirad Os hago la croqueta Todas las veces que queráis El nuevo regate Todas las veces que queráis Mira, mira Croqueta Con el E1 Y 90 grados Con el justi derecho Hacia otro lado Ronaldo Vamos a marcar un gol Pero de verdad Lo de este directo He hecho spoiler En los dos directos De verdad Pone La gente diciéndome El otro día Mario has hecho spoiler De la camiseta del Betis Y hoy Bueno hoy directamente De todas las medias Pero os tira de volea Hijo mío Os tira de volea DJ Spoiler DJ Rating Es que Alguien sacó clip DJ Spoiler Tócate los huevos Es que chicos El directo se llama Nuevas medias Y ha venido un trabajador De ahí Y me ha dicho Mario No se pueden enseñar las medias Y mi cara ha sido como de Genial Pues este directo Se va a ir a la mierda Es que Ahora voy a ser DJ Spoiler A partir de ahora Con media No sabemos la media Porque no se pueden decir Chicos A que no sabéis Madre mía A que nadie en el chat Sabe la media de Messi Nadie la sabe Porque todavía no ha salido La media de Messi A que no A que todavía estamos Con las medias De la 40 a la 30 En el vídeo de hoy Y la de Messi Todavía no se sabe A que tampoco sabéis La media de Harry Kane Ni de Cavani No la sabéis Vosotros os calláis Nadie sabe las medias A ver Digi medias Si sé la de Messi Vosotros no sabéis las medias ¿Vale? Si venís por parte de Digi Mario Tienes que decir Yo no sé las medias Del juego No tengo ni idea Digi se chivó Digi spoiler Nadie sabe De verdad Que alguien Busque el clip O en que minuto ha sido Cuando el trabajador De EA me dice Que no se pueden enseñar Las medias Vaya retraso De verdad Que alguien diga El minuto en el que El trabajador de EA Ha venido Messi 90 No chicos No 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 Vosotros estáis Haciendo spoiler Messi Messi tiene 99 Efectivamente 99 Muy bien Pon la de Arroba EA Sport Está poniendo encima La madre que os parió La media de Messi Que no sabéis La media No la sabéis No la habéis visto No os ha dado tiempo Porque no No he enseñado ninguna media Del día de hoy No he enseñado las medias ¿A que no? ¡Oh Neymar! ¡Oh Neymar! Mirad el nuevo skill El nuevo skill de Neymar La hace con los dos pies Fijaros que no es la típica Noria Arcoiris ¡Mira, mira! El nuevo regate de Ney Se hace como una Una Noria de estas normales Si vas para adelante es Abajo, arriba, arriba Abajo, arriba, arriba ¡Pam! ¡Y! ¡Pam! Los porteros Por cierto Paran una barbaridad Pero no había visto La nueva El nuevo regate de Ney Luego lo combinamos Nuevo regate Picadita y gol Vamos a hacer Dos regates nuevos a la vez La croqueta Croqueta y Noria De Neymar La de Neymar Croqueta Noria Y golpeo Bien Alguien ha hecho la chivatada Alguien ha hecho el Randall De De ¿Cómo se llamaba la serie esta de dibujos? La del patio La banda del patio Era Randall O algo así La rata esa que se chivaba ¡Suscríbete al canal!